Ha sido la verdadera importante ceremonia de entrega de los equipos médicos que ustedes están observando y también se está haciendo entrega de móviles que ya están ubicados en las diferentes áreas de este centro de salud de Guarraña, como hemos indicado, hacemos un instante de cómplices, impresoras, guiladores y animatorias estantes para el servicio de temperatura, para el servicio de medicina, para el servicio de nutrición, una mesa rodante para el servicio de nutrición, un reto ambiental aquí en la calle Esteban Picharique, así como también en el puesto de salud de Guarraña y en el puesto de salud del sector de Acuanebre. Acto seguido, se va a hacer la entrega simbólica de los equipos médicos por parte de los tratantes. Los pacientes de este centro de salud de Guarraña y en el puesto de salud de Guarraña y en el puesto de salud de Guarraña. de los mismos departamentos de Acuanebre y también a la fuerza médica del sector de Campo Alegre. Lo único que es el equipamiento, la implementación con equipos médicos a los diferentes centros de salud, como siempre han cumplido todos los años, no solamente se apoyan las educativas, de esta forma se mejora la calidad de vida, no solamente construyendo tristas y brechas, sino también se está colgando la propiedad de esta significativa ceremonia que se ha desarrollado en algunas instalaciones del centro de salud, con lo que ha sido también a la acción desarrollada por nuestro alcalde, Eriana Salazar, apoyando por la esquina del servicio del gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!